Cómo cambiar de género o de sexo en tu correo electrónico, bueno, hombre, mujer o prefiero no especificar, ¿vale? En algunas ocasiones que pues a mucha gente se nos pasa esa opción, yo cuando me creo un correo que yo pues lo utilizo pues se me pasó esa opción, ¿vale? Pues no sabía cómo cambiarla. Ahora pues les traigo un tutorial a ustedes de cómo cambiar esta opción. Bueno, primero que nada lo que tú tienes que hacer es estar logueado tu correo, irte aquí a la opción a donde dice tu nombre, aquí donde está el nombre, seleccionas o das clic y te vas a la opción a donde dice ver cuenta. Te va a abrir una nueva pestaña en la cual pues te mandará a Microsoft, ¿vale? En la cual pues aquí en Microsoft tú le tienes que dar aquí esta opción que dice tu información, ¿ok? Si no estás logueado en Microsoft te recomiendo que lo hagas con tu correo electrónico, es lo mismo, no hay problema, ¿ok? Entonces le das a la opción de tu información. Después de eso te va a aparecer pues esto, ¿vale? El nombre que ustedes ven aquí no es mío ni este correo, solo el correo lo utilizo para hacer tutoriales y todo eso, ¿vale? Entonces lo siguiente que tú te vas a ir es a la opción que dice edita tu información, edita tu información personal. Le vas a dar un clic ahí. Se te va a cargar un poco. En ocasiones a ustedes les va a pedir que se logueen a su cuenta. O sea, poner correo y después dar siguiente y poner lo que es la contraseña y dar siguiente para que te aparezca esta opción. Entonces lo siguiente que vas a hacer es como dijimos, por ejemplo, yo cuando me pasó esto aparecía esta opción sin especificar. ¿Sí? Y entonces esa era la opción que yo tenía. Entonces, pues dije, vale, pues yo la quiero cambiar y ponerme sexo o modo género hombre. Entonces, ¿cómo es que hay que hacer esto? Simplemente te vas a la opción aquí donde dice sexo, le das aquí clic, te aparecen, ahí este mensajito, a ver. A ver, permíteme, ok, ya creo que ya está. Seguro, segurito. Bien. Entonces, como digo, le vas a dar clic aquí y vas a poner, pues dependiendo de tu situación, ¿no? Si eres hombre, pues seleccionas hombre y vas hacia abajo y le das a la opción de guardar. Ok. Bueno, este, no sé, cualquier cosa pongo eso de ahí, ¿no? Le das, como te digo, a la opción de guardar. Si tú eres mujer, pues lo único que tú tienes que hacer, ojo, bueno, te vas a dar la opción de tu información, como habíamos dicho. Bueno, para no extender muy largo y edita tu información personal. Entonces, si tú eres mujer, pues simplemente le pones mujer, ok. Y la última opción está sin especificar, ¿vale? Que no puedes poner tu especificación. Entonces, pues le pones ahí sin especificar. Yo en mi caso le voy a poner hombre, como yo le tenía. Y le das a dar a la opción de guardar. Como tú notas, se actualiza lo que es Microsoft y tu correo, en el cual, pues aquí, este ya lo puedes quitar. Y simplemente en tu correo, en tu teclado da F5 o aquí en esta opcióncita de actualizar para que se actualice todos los movimientos que tú has hecho, ¿vale? Y pues esto sería todo de este video tutorial.